Hijo del diablo, macudas, hipócritas, mía, cristianos, hermanos, textosos a diablo y aún dentro de iglesias, evangélicos, celebrar el que se va a durar del diablo. Y con esas cabecitas que dicen que sí, es de señas que están de acuerdo con el que dice. Y con esas cabecitas dicen que sí, es de señas que la iglesia ya les pegó, otra le va a pegar a usted también la palabra. ¿Sabe por qué traigo este mensaje, hermano? Porque muchos amigos que están allá afuera no quieren venir a la iglesia porque están viendo la conducta pésima de cuántos cristianos a media, de cuántos cristianos que cuando viene a la iglesia viene a derramar aire, hasta motos tienen el altar, hermano. Eso es cuando está en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia como que se transforma en el mismo endemoniado. No, mi hermanito lindo, dejémonos de payasada. El cristiano que ama por completo a Dios es cristiano en la iglesia y cristiano en la calle, cristiano en el templo y cristiano en la casa. Donde quiera que va, este refleja que verdaderamente es un hijo de Dios. Cuando se empiezan a amar las cosas en el mundo, es cuando el amor de Dios empieza también en el corazón. Eso es normal. Pero la fiesta que era la que más nos mariposeaba la pancita era la fiesta, creo, de Navidad, ¿verdad usted? Todos ahí nos mariposeaba la pancita y ya queriéndose estar. Pero fíjese que hoy que pasan estas fiestas, yo lo veo como un día normal. ¿Sabe qué es lo que me da? Lástima, tristeza. Y cuando escucho esa acuetazón, ¿sabe qué hago yo en ese momento? Empiezo a derramar mis lágrimas y a pedir misericordia por todos esos cristianos tibios que en ese momento están disfrutando con el mundo y revolcándose con el pecado. Porque en el momento, hermana, que usted empieza a participar con el mundo, en ese momento usted se vuelve amante de Satanás. En ese momento usted se vuelve la casera del mismo diablo. Por eso dice Santiago 4.4 o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es la amistad con Dios. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero la novia de Cristo no se contamina con el mundo. La novia de Cristo se espera, se aguanta, soporta hasta que un día aparezca el príncipe de los pastores, el novio de la iglesia, a traer una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Aunque no esté de acuerdo usted con la palabra, como hay gente que cuando es culto de acción de gracia quieren que a ley fuerza uno predique un tema de acción de gracia. Y todos estos sinvergüenzas que solo vienen a comer, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les predica? Y estos adúlteros que a veces ocupan las primeras filas de la silla, ¿quién les va a predicar? Iglesia amada, salgamos de ese cascarón. Ya no es tiempo de estar hablando mensajitos bonitos donde el adúltero aplaude, donde el sinvergüenza aplaude, donde el sicario le da palmas a Dios. Es tiempo de que se predique la palabra. Es tiempo que le entreguemos todo. Ya no es tiempo de estar practicando un temita acomodadito a fin de que la gente se goce. La palabra no es para que la gente esté pelando los dientes. La palabra es para que el adúltero sea transformado. La palabra es para que el delincuente se convierta en el Evangelio. La palabra es para que el brujo deje la brujería y se venga Jesucristo. ¿Ya vio? Menos aménes. Si usted se hubiera parado aquí a la hora de los coros, ay Dios hermano, estaba buena la cosa a la hora de los coros, pero mira la hora de la palabra. No sean hipócritas. No sean hipócritas. Si se gozan con los coros, gócense con la palabra. Si se gozan en la alabanza, denle gloria a Dios al momento que está la palabra. No sean hipócritas. Se le mete el espíritu de Saúl. Saúl cuando tocaba alabanzas, contento, pero cuando dejaban de tocar alabanza, el demonio se metía. Pide a Dios. Aleluya. Aleluya. Sal y en tu madre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, cuando se ama a Dios, no se busca pretexto para servirsele a Dios. Mira ahorita cuántos cristianos, hermanos. Hermanos, de veras que ni bien quede el nombre cristiano, hermano. Desde que vino este enfermedad del coronavirus, los deshaciados no se aparecen a la iglesia. ¡Viva Dios! Ay no, es que me va a pegar el coronavirus. Y es que la Biblia dice que hay que obedecer las leyes terrenales. Hijo del diablo, sinvergüenza, cuando te conviene, cumple la ley terrenal. Aleluya. Y ojalá así como se pone esa submascarilla en la boca, se la ponga por obedecer la ley y no por miedo al coronavirus. Porque si se pone mascarilla por miedo al coronavirus, venga pídele perdón a Dios, no seas sinvergüenza. Estas enfermedades no vienen para corregir a la iglesia. Estas enfermedades vienen para disciplinar al impidio que se ha revelado delante de Dios. Que hagan mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda. A ti nada te va a pasar porque has puesto a Jehová como Esperanza y Castillo. Es una vergüenza que usted entra a las iglesias. Ahí están los diáconos con el aparatito que mide temperatura. Y si viene caliente, váyese para la casa. ¿Cómo así? Tal vez aquel viene caliente porque la casera lo dejó caliente y le ponen la pistola y ¡pum! 40%. Váyese para la casa. Y lávese las patas con cloro y que eche ese gel en la mano y pase para el culto. ¡Qué desgracia! ¿Hasta dónde llegó la iglesia de Jesucristo? ¡Qué desgracia! Es cierto, mis hermanos, las leyes terrenales fueron puestas por Dios. Es cierto, pero en la Biblia yo encuentro hombres como Daniel. Que cuando el rey dijo, van a adorar todos esa imagen. Este hombre dijo, sí, aunque es una ley por el rey. Pero esa ley a mí no me corresponde. Y aunque todos se arrodillen delante de esa imagen, yo voy a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso fue motivo de que lo metieron al Fosso de los Leones. Yo le bendiga, así se saludan los cristianos. Yo le bendiga, hermano, puro marihuanero. Yo le bendiga, hermano, que para que no le pegue coronavirus. Desgracia de los cristianos, hermano. No, 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 no se me acerque, no se me acerque. Ojalá si le dijera el pecado. ¡Quítate pecado! ¡Fuera pecado! ¡Santo Dios! Dígale que está a su lado. Si te enojaste, o si te enojaste, dígale. Tu papá se llama diablo. Dígale, dígale. Si te enojaste, tu papá se llama diablo. ¡Dígale, Dios! ¡Dígale, Dios! ¡Dígale, Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, no dirá la gente, este hermano Antonio, saber dónde consiguió ese indio para predicar. ¡Aleluya! ¡Vive a Dios! ¡Ama a Dios con todo tu corazón! ¡Hermano, es que cuando se... Mira, me voy a poner un ejemplo en la vida cotidiana. Cuando los dos se aman con el novio y la novia. ¡Ay, Dios, hermano! ¡Uno no quiere que el reloj pase! Ahí quiere estar el novio chupándole la lengua a la novia, y la novia le chupa la lengua, y cambiando bacterias, intercambiando bacterias, porque están enamorados los singratos. ¡Mire, hermano! Está lloviendo, ahí están los dos, viendo la luna y las estrellas, porque se aman los singratos, y no se quieren despegar, porque se aman, y así es cuando se ama a Dios. Uno no se quiere despegar a Dios. Uno ahí quiere estar con Dios. Uno ahí quiere estar... ¡Ay, Dios! Pero cuando no se ama, a las cuatro empieza el culto, hermano. Doña Cuchufleta, a las cuatro y media viene llegando el culto, y todavía con una sucho, oye, hermano. Al rato don Pirulín aparece a las tres y cuarenta y cinco, hermano. Y a las cinco, y así quiere ir para la casa. Cuando se ama, se le lleva flores, se le dan regalitos, hermano, se le da un sequio, y el novio no haya que hacer con la novia. Así es con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está enamorado con Dios, uno trae flores al altar, aunque sea hierba mora, ruda, lo que sea, corta algo, hermano. Es que cuando se está enamorado, no solamente amor es de dientes a lengua y palabra, amor se demuestra con hechos. Así como Cristo lo demostró en la cruz del Calvario, ahora me toca a mí demostrarle el amor que le tengo yo a él. ¡Te amo, papito! Dice la vieja mañosa. ¡Te amo, papito! Viendo novelas, vieja mañosa, y así dice que ama a Dios. ¡Te amo, papito! Dice la señora, celando a su marido, y así dice que ama a Dios. ¡Mentirosa! ¡Te amo, papito! Dice la mujer, empantalonada, con el pelo rojo, amarillo, mañosa, sin vergüenza. ¡Usted no ama! ¡Vive a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive a Dios! ¡Te amo, papito! Dice la señora, y está yendo al culto, hermana. ¡No! Entonces, ¿por qué dice que ama a Dios? ¡Mentirosa! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Habla a tu pueblo, mi Dios! Cuando se ama, se demuestra, hermanos. ¡Vive a Dios! Yo no sé si a los hombres, creo que a todos los hombres nos pasa, que por ahí el diablo pone ofertas de mujeres. No, yo tengo mi esposa. Aunque ya se engordó un poquito, yo la amo. Aunque ya no tiene dientes, yo la amo. Aunque a su pelo ya se le cayó, yo la amo. Sí, aunque ya está medio choquita, yo la amo. ¡Sí! ¡Aleluya! Si es que cuando se ama, no se está viendo pretexto, hermano. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Por eso el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, ¡con todo! Porque cuando hay amor hacia Dios, no hay espacio para amar a otra persona, otra cosa en esta tierra. Pero muchos han cambiado este mandamiento. Amarás al Señor tu Facebook con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, porque con el Facebook uno de la mañana y todavía están pegaditos, con el WhatsApp dos de la mañana y todavía están pegaditos. cambiaron el mandamiento. ¡Aleluya! 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 Por eso dijo David en el Salmo 103.1 ¡Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre! Porque alma y ser significa desde la coronía de la cabeza hasta las uñas de los pies. Hay gente que lee ese versículo, ¡Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre! ¿Y cómo anda la señora? Con las uñas de las patas rojas o las uñas de las patas negras. Y no que está leyendo el Salmo 103, pues, ¡Que bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre! ¿Y cómo es eso entonces? ¡Bendice alma mía a Jehová! Dice la señora. Y con el pelo ya no es negro, porque como ya está vieja, tiene 60, 70 años, y a las ganas no se le miran. Mírenle la cabeza a la vieja mañosa, pelo negro, hasta brilloso. ¡Santo! Pero está leyendo el versículo, ¡Bendice alma mía a Jehová! ¡Mentiroso! ¡Baldito Dios! ¡Bendice alma mía a Jehová! Dice la señora, hartándose pastillas para no tener hijos. ¡Vieja mañosa! ¡Vaya! Pues, cambiaron las caras. Como dijo la viejita, todo estaba bien, pero este se salió del tema. ¡Es que el alma significa todo! ¿Cómo es posible que cristianas, mujeres de pastores, mujeres de evangelistas, hartándose pastillas para no tener hijos, matando, quitándole la vida, a cuántos siervos que llevan en su pancita hermana, no sea mañosa. Si buscó marido, fue para tener hijos. Si no, arranquese la matriz, pero igual usted va para el infierno, porque Dios nunca dijo, vayan y hartense pastillas para no tener hijos. Dios dijo, vayan y fructifiquen, llenen la tierra. Y usted dirá, pero, y mucho, ¿y esto para qué buscó marido? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! Es que solo uno, hermano, solo uno, vieja mañosa. Y si le cae bien mañosa, porque no hay otra palabra, ¿qué más le puede decir? O ayúdenme usted, ¿qué más le podría decir? Aparte de mañosa. ¡Ja, ja! Pero pregúntele, yo voy para el cielo, hermana. Homicida. Homicida va para el cielo. Mire, mire, le voy a dar una pequeña enseñanza. Yo ni por mi mente pasaba que eso lo iba a decir, pero Dios sabe por qué lo estoy diciendo. Mire para acá. Si aquí hay alguien que ha estudiado medicina, va a entender perfectamente lo que le voy a decir. El anticonceptivo es un veneno mortal cuyo anticonceptivo no ataca ni los óvulos de la mujer ni tampoco ataca los semen. Usted sabe que la criatura, para que sea criatura, el hombre deposita semen, llega a los óvulos de la mujer, ¿sabía eso? Hacen contacto. Entonces, los óvulos y el semen llegan a hacer algo que se llama embrión. ¿Sabía eso? Ya el embrión ya es una criatura. ¿Sabía eso? Entonces, del embrión ya viene la criatura. Por eso dice el Salmo 139.11 en adelante, mi embrión, vieron tus ojos, porque el embrión ya es una criatura. Cheque esto, los doctores lo saben. Cuando la persona traga pastilla anticonceptiva o se inyecta anticonceptivo, ahí está el anticonceptivo. Cuando el hombre deposita el semen, el anticonceptivo no ataca el semen ni tampoco ataca los óvulos. Está quietecito. Cuando llega el semen y hace contacto con el óvulo y pasa a ser el embrión, entonces llega el anticonceptivo y ¡pam! Ataca. Pero no atacó el semen porque el semen es nada, los óvulos es nada, lo que sí vale es el embrión porque el embrión ya es una criatura y lo que ataca el anticonceptivo es el embrión de la persona. Ahora sí ya lo sabe. Si quiere, siga tomando pastillas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Hermano, es que Dios quiere todo. Quiero darles un versículo más de la Biblia y ya nos vamos, no se preocupen. Ojalá y nos den comidita por ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dios lo quiere todo, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Amén. ¿Lo tiene? Mire que precioso versículo. Y el mismo Dios de paz dice su Biblia o santifique por no dice que nos va a santificar solo los ojos o solo el corazón. Y el mismo Dios de paz o santifique por completo viene y todo una vez más la palabra todo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo dice su Biblia sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.